Las flores del jardín de nuestra casa murieron al recordar nuestro amor Las rosas que cubrían el camino perdieron ya las ganas de vivir Yo ya no puedo más cruzar por el jardín, no, ya no existen flores, todo murió por ti No, no, no puedo más cruzar por el jardín, no, ya no existen flores, todo murió por ti Las cosas que eran nuestras se acabaron, tristeza y soledad en mí quedó Las luces en el cielo se apagaron, invierno de recuerdos comenzó Las nubes que eran blancas se tinieron y nuestro cielo azul se transformó El viento que mecía nuestras flores en fuerte tempestad se convirtió No, no, no puedo más cruzar por el jardín, no, ya no existen flores, todo murió por ti No, no, no puedo más cruzar por el jardín, no, ya no existen flores, todo murió por ti Y si algún día la lluvia cayera, el jardín de nuevo florecerá No, 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 no puedo más cruzar por el jardín, no, ya no existen flores, todo murió por ti No, 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 no puedo más cruzar por el jardín, no, ya no existen flores, todo murió por ti No, no, no puedo más cruzar por el jardín, no, ya no existen flores, todo murió por ti No, 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 ya no existen flores, todo murió por ti No, no, ya no existen flores, todo murió por el jardín, no existen flores, todo murió por ti Gracias por ver el video